En el marco del plan Choque Seguridad 360, la Policía Nacional, a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal GAULA, ha logrado la captura en flagrancia de alias El Gordo y Carmen por el delito de extorsión en Barranca Bermeja. Estos individuos fueron detenidos mientras recibían una suma de dinero como resultado de sus actividades extorsivas. Nuestras unidades del GAULA del Departamento de Policía Magdalena Medio logran la captura en flagrancia de dos personas, conocido con el alias El Gordo y alias Carmen. Estas personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de extorsión. Al momento de la captura se encontraban recibiendo un dinero producto de la extorsión a un comerciante de aquí de nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja y las exigencias económicas que hacían estas personas oscilaban entre los 2 y 10 millones de pesos y serían integrantes de las AGC frente Edgar Madrid Benjumea. Según las investigaciones, alias El Gordo sería el presunto cabecilla de las autodefensas gaitanistas de Colombia frente Edgar Madrid Benjumea. Este grupo delictivo realizaba exigencias económicas que oscilaban entre los 2 y 10 millones de pesos, dirigidos principalmente al gremio de comerciantes. A cambio de estos pagos se comprometían a no atentar contra la integridad física de la víctima y sus familiares. Y las exigencias la hacían a cambio de no atentar contra la integridad física de las víctimas y sus familias. Luego de un proceso de judicialización, un juez de la República les dicta medidas de aseguramiento en centro carcelario. No permitiremos que el delito de la extorsión se lleve a cabo en jurisdicción del Magdalena Medio. Y recuerden la línea para denunciar todo caso de extorsión, línea 165 de nuestro GAULA de la Policía Nacional. Yo no pago, yo denuncio. Un juez de la República de Colombia ha impuesto medidas de aseguramiento a los capturados como resultado de las diligencias realizadas por los funcionarios del GAULA. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del GAULA de la Policía, donde se garantiza la reserva de la información. La Policía Nacional